Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Fernández Coca. Soy el profesor titular de Universidad del Área de Expresión Gráfica en Edificación que junto con María Sebastián Sebastián te impartirá este año la asignatura Expresión Gráfica en Edificación. Este no es el primer año en que imparto la asignatura. Lo vengo haciendo desde el año 2009. Y desde entonces he tenido algo muy claro. En esta asignatura no vamos a enseñarte a dibujar. No. Te vamos a enseñar a pensar. Te vamos a enseñar a pensar a través del dibujo. Pensar a pensar en 360 grados. ¿Y por qué? Pues mira, será porque un dibujo sin más es un dibujo, no significa nada. Sin embargo, si empezamos a aplicar toda una serie de conceptos que nos ayudan a ver las cosas de una manera diferente, de una manera en global, de una manera comparándola con otras cosas que tenemos a nuestro alrededor, ese dibujo funciona y arquitectónicamente sirve para algo. Nuestra asignatura tiene también todo un soporte transmedia que va mucho más allá de lo que es la clase presencial. A través de las redes sociales tenemos toda una serie de apoyo transmedia a esta asignatura desde nuestro canal de YouTube, desde el Facebook, desde el Twitter y también desde Instagram. Pero lo importante aquí en nuestra asignatura, en expresión gráfica y edificación, en la Universitat de Lesilles Baleares, lo importante no es aprobar. Lo importante es aprender. Y para aprender mejor, te he preparado los 5 módulos que ahora ves en pantalla. Será a través de estos 5 módulos, como tú, con tu trabajo personal, a través de una serie de ejercicios presenciales y otros que haremos fuera de la clase, de tiempo de clase, los ejercicios llamados autónomos, como con tu trabajo personal, insisto, y el trabajo y el apoyo de tus profesores en el aula, y las tutorías también, será como iremos paso a paso, como irás paso a paso, aprendiendo, aprendiendo a hacer el dibujo arquitectónico de la mejor manera posible, pensando, como te he dicho antes, mucho más allá del dibujo, pensando y observando en 360 grados. ¡Gracias!